Gracias, buenas tardes compañeros. Y para evaluar qué tan preparadas están las autoridades en contra de un sismo, el Departamento de Bomberos realizó hoy aquí un simulacro de un terremoto de 8.0 en la escala de Richter. Varios heridos, docenas de muertos y seres humanos atrapados entre los escombros, fue el supuesto saldo en el simulacro que se llevó a cabo en el Departamento de Bomberos de Sherman Oaks. Lo que aprendimos hoy en esta práctica es que hay chance que nosotros no vamos a poder llegar a su propia casa pronto, porque van a ser tantas cosas. Se abrió paso entre la escenografía, el camión transportando a los bomberos de la unidad especializada en rescates. Quienes abrieron agujeros a través del concreto y utilizando cámaras con micrófonos, detectaron a los actores, víctimas atrapados en una autopista en ruinas, representando un terremoto de 8.0. Perfeccionar nuestra técnica, nuestra organización y prepararnos mejor para el día de mañana que vaya a pasar algún terremoto de este tamaño. Dirigidos por sus superiores, los rescatistas hicieron un trabajo minucioso y acelerado, como las hormigas sustrajeron los heridos de los agujeros, mientras perros a huesos rastreaban más víctimas bajo la instrucción de sus entrenadores. Moaves de acero y helicópteros reconocieron los daños desde lo alto, donde se apreció otro de los escenarios, el de materiales tóxicos. Y con gran precisión, equipo, herramientas y preparación, las autoridades demostraron con este arduo entrenamiento, cómo actuar cuando el grande haga temblar el suelo angelino. No sabemos si va a ser hoy, mañana, un año, dos años, pero necesitamos saber que nosotros estamos preparados para ayudar a la gente de la ciudad de Los Ángeles. Este tipo de simulacros no solamente pretende entrenar al departamento de bomberos, sino al televidente, al verdadero protagonista en un caso de la vida real. Desde Sherman Oaks, José Luis Muñoz, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Gracias José Luis. Bueno, esto fue...